Música Casi todos, o han dejado de fumar o están ahí que les queda muy poquito para dejar de fumar ¡Eso es todo un récord! Yo sin el curso hubiese seguido fumándome los 80 cigarros diarios Gracias al curso, de 80 cigarros que yo me fumaba, me estoy fumando 15, en 3 semanas, prácticamente Entonces te quitamos el cenicero, ¿no? Pues sí, llévatelo, pero eso sí, después de almorzar me lo traigo Vamos a llevármelo y después si acaso lo decidimos, ¿de acuerdo? Ya el amigo que ya tenía se convirtió en amigo, que era el tapasco ¿Ya le estoy haciendo? Así, no Niño, tú te tienes que morir porque si no me voy a morir yo Lo que queremos ya que casi todos, o han dejado de fumar o están ahí que les queda muy poquito para dejar de fumar El síndrome de abstinencia se está dejando notar Es en estos momentos cuando realmente tienen que poner en práctica el trabajo desarrollado en el taller y buscar formas de esquivar la adicción Leyendo, haciendo cosas manuales, distrayéndome Porque si no estaría con el cigarro otra vez, o me encuentro inquieto, a veces con la misma gafa, me la quito, me la pongo El ejercicio nos sirve de termómetro para saber en qué estado nos encontramos y ver cómo mejoramos, sobre todo a la hora de respirar Si miro para atrás, joder, es una proveza Pero para mí, ahora no encuentro tanta proveza, ¿entiendes? Lo único que la estoy pasando mal, pero yo creo que dentro de una semana, o máximo 10 días, estaré mejor La semana pasada me encontraba peor que esta Esta ya me encontré mejor Camino, cosa que antes caminaba por la cantera que vivo al lado Y siempre estaba fatiga Ahora no me voy desde la puntita hasta la auditoria En realidad estamos a punto de lanzar una campaña de 50 millones de dólares para persuadir a los chavales para que no fumen Porque creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada más importante que la juventud de América Eso sí que es algo sobre lo que queremos saber más, pero será después de la pausa No se vayan, queda mucho programa ¿50 millones de dólares? ¿Es que has perdido el juicio? Yo ahora, por ejemplo, cuando saco al perro que le tengo que sacar todos los días Por la mañana no, pero por la tarde, antes me costaba mucho trabajo porque me asfixiaba Y ahora no, ahora me doy cuenta que tengo que subir la cuesta de mi casa y llego arriba sin ninguna asfixia Cambiar actividad es indispensable Estar ocupado Entonces al estar ocupado no estás pensando en el cigarro Luego ya llegaba a casa y bueno, el aperitivo La cervecita del aperitivo te pedía un cigarro Entonces eso es quizá el que más me está costando dejar Hola, buenas tardes ¿Una mesita para dos? Vamos a hacer tres, pero de momento dos De acuerdo, ¿fumadores o no fumadores? Fumadores ¿No fumadores? Estoy dejando ya de fumar Perfecto, por aquí Pero ya por la mañana no fumo nada De hecho, el día que fumo un cigarro por la mañana Luego a media mañana tengo vómitos Es como si también estoy tomando calcio y parece ser que el calcio con la nicotina no se llevan Tere lo lleva bien, despacito Se ha tomado su tiempo Y bueno, lo importante es que esté sensibilizada Y que tome la decisión de ya no fumar Que es muy difícil Yo le ayudo lo que puedo Por ejemplo, no ofreciéndole a tabaco cuando estamos juntas Porque yo soy fumadora Y no he decidido dejar de fumar Yo sé que voy a dejar de fumar Porque además me he dado cuenta de que estoy mucho mejor sin fumar Y tengo pensamiento de dejarlo A mí lo que no me gusta demasiado es ponerme una fecha fija Sé que la fuerza de voluntad tiene que ir acompañada de una fecha fija Y decir, hasta aquí, en tal fecha lo dejo Debería dejar de fumar, eso es lo que debería hacer Estos cabrones un día me mataran En la terapia, José María propone otra forma de comprobar el estado de nuestros pulmones Ellos ya probaron el coximetro al inicio del taller Con este aparato se mide el monóxido de carbono en los pulmones por aire respirado Recuerda, ten especial cuidado en las situaciones que invitan a fumar Y ya sabes, dejar de fumar y mantenerte así depende de ti